¡Sorteo del Paisita! 11.944 del 29 de junio del 2022. Autorizado por la Lotería en Medellín y auspiciado por datos. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 su super chance o realizar recargas desde 7.000. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el 3, 7, 1, 2. Repito, el número ganador es el 37, 12. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Nos esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz tarde!